...a una peculiar marcha, manifestación en la zona centro donde estuvieron presentes colegas periodistas. Alejandra, buenas noches, gusto en saludarte. Hola César, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y ven el día de hoy, 25 de enero, reporteros de diferentes medios de comunicación a nivel nacional, pues convocaron una marcha para exigir un alto a los crímenes que atentan contra la libertad de expresión. El día de hoy en Michoacán el gremio salió a la plaza Melchor Ocampo para pedir justicia por los dos periodistas asesinados en esta zona fronteriza. El primer caso fue el fotoperiodista Margarito Martínez, quien lamentablemente pues fue asesinado en su casa, saliendo de su casa. En menos de una semana también asesinaron a otra reportera periodista, Lourdes Maldonado, quien también había solicitado la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para la protección tras una amenaza del exgobernador Jaime Bonilla, de quien estaba haciendo una investigación. También esta periodista ya estaba organizando el homenaje a su compañero Margarito, el fotoperiodista, cuando fue asesinada. Y también pues lamentablemente a pocos días también del asesinato de esta gran periodista, lamentablemente el periodista de Veracruz fue asesinado Luis Gamboa Arenas, José Luis Gamboa Arenas fue asesinado también en su casa en los primeros días de estos, este año del dos mil veintidós. Y pues entonces con velas. Escúchale, escúchale, te escucho, sigue hablando. Sí, con velas César, con velas despedimos el gremio esta noche. Fue algo muy motivador, algo muy fuerte también de afrontar cómo la labor periodística informativa que realizamos hoy en día está siendo amedrentada por la delincuencia. Lamentablemente también estamos viviendo en una época donde los homicidios y la falta de libertad de expresión ha sido coartada por diversos grupos criminales de los cuales pues no está funcionando la estrategia nacional de seguridad que nos brinde la garantía de seguridad para nuestra labor periodística. Sí, estamos viendo las imágenes, identifico a algunos compañeros, ahí está Benjamín Álvarez, veo a Patti Monreal, ¿quién más de los que ubicose con el cubrebocas? No logro identificar a muchos, pero bueno, qué bueno que la prensa se unió en torno a este reclamo, a esta exigencia y como lo narrabas efectivamente Alejandra, lamentablemente en el país, no de ahora, de muchos años atrás, ha habido la pérdida de muchos de ellos, algunos los desaparecieron, ya no se supo su paradero, otros más han sido amenazados, no solamente por gobiernos perillistas, panistas, perredistas, sino incluso del propio partido de Morena, como es el caso del señor Bonilla allí en Baja California. El caso es de que hoy los periodistas están dando la cara, dando a conocer su voz, dando a conocer su rostro, no se esconden detrás de nada. Creo que es importante hablar de esa parte, Alejandra, que los periodistas han dado a la autoridad su nombre, su rostro, su cara, eso hay que desacarlo porque muchos se esconden detrás de una marcha o de una manifestación, mis compañeros periodistas aquí están dando la cara. Así es, César, y pues también reiterarle a la ciudadanía que la labor informativa es importante para llevarles toda la información hasta sus casas, hasta sus oídos, hasta sus opiniones y que ellos mismos saquen sus conclusiones de lo que está pasando en el país. Oye, y la marcha fue pacífica completamente, ¿verdad? Claro que sí, con velas y algunas cartulistas leyó un pronunciamiento, no se mata la verdad, este hashtag que surgió y con otros más que surgieron a partir de la organización a nivel nacional por medio de redes sociales. Fíjate que, mira, me da mucho gusto ver a compañeros periodistas que en serio han hecho la labor informativa, es muy difícil, la gente no lo entiende, porque te enfrentas al político, al criminal, al narcotraficante, pisas, callos, generas odio, rencor de muchos de ellos, pero bueno, hay que hacer la labor informativa y quienes hemos vivido episodios complicadísimos, haciéndose la labor, yo te lo puedo decir como tú lo has vivido, hemos recibido amenazas, no de muerte ni nada de eso, pero sí de personajes políticos a quienes les han incomodado las notas o la información que hemos presentado. ¿Por qué? Porque los políticos tienen la piel muy sensible y que quede bien claro, yo lo digo, no te comprometo nada, mi querida Alejandra, pero es de todos los partidos políticos, de todos, los de Morena, los del PRI, los del PAN, los del PRD, porque hay mezclados en la bola de políticos, hay algunos que del pasado no salieron mil librados y ahora que incluso se cambiaron de partido, piensan que la gente no recuerda, pero los periodistas no olvidamos y sabemos bien de qué pie cojean cada uno de ellos. Así es, César. Y pues ya por último me gustaría resaltar que en el pronunciamiento se recordó también a diversos periodistas que han perdido la vida en su labor informativa, es el caso de compañeros de Uruapan y también recientemente aquí en la capital muchacana fue asaltado un compañero periodista perdiendo la vida y también una compañera que lamentablemente fue atropellada mientras redactaba una nota en una manifestación de los maestros. Ah, claro, la chica de Televisión Azteca, ¿cómo se llamaba esa niña? Ahorita no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba Temo? ¿Te acuerdas de ella? Sí, estaba dando cobertura a una manifestación de los profesores y aquí muy cerca de la huerta la atropellaron cuando estaba haciendo un stock, no, no, estaba haciendo un stand, mi temo, y la atropellaron lamentablemente. Su papá nos ve, le mando un saludo, ahorita vamos a recordarle, no recuerdo su nombre, pero sus papás nos ven y les mando un abrazo solidario y hay que hablar de esto, que no se olvide ninguna pérdida de vida humana. Qué bueno que la mencionas, Ale. Así es, y pues recordar también que muchos compañeros pues sufren del desahucio algunas veces de las mismas empresas y que pues lamentable caso de la chica que ahí se pronunció no recibió ningún tipo de apoyo. Sí, no, y reconocer a todos los periodistas, yo los aprecio mucho, nos hemos acompañado ya durante 26 años, pero ¿sabes qué, Ale? No sé si te ha tocado ser reportero de Nota Roja, es lo más complicado que puedes imaginar, pero es donde aprendes a ser reportero en la Nota Roja, no en la política, no en el espectáculo, es en la Nota Roja donde uno se pule. Claro, porque es algo muy fuerte, es la vida humana. Sí, 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 ve las facetas de la vida, la muerte y las consecuencias de la gente que delinque, en fin, tiene muchas arisas todo eso. Ale, te lo agradecí el día de ayer, te lo agradezco infinitamente, no has parado de trabajar, gracias por dar cobertura informativa y te agradezco infinitamente lo que vas haciendo por la empresa. Muchísimas gracias, César, y estamos a la orden con toda la labor informativa para ayudarles a todos los que nos ven y escuchan la verdad. Además, yo sé que te apasiona, Ale, yo sé que lo disfrutas, así como muchos, hacemos el trabajo con pasión, con gusto, te lo reconozco públicamente. Muchísimas gracias, César, que pases muy buenas noches y a todos nos...